Hoy, tras la duodécima conferencia de presidentes y presidentas autonómicos, en la que hemos analizado múltiples cuestiones, las últimas órdenes que se aprobaron por parte de las autoridades sanitarias, así como el estatus de las fases de cada una de las comunidades autónomas y también la situación de la última propuesta de los fondos de reconstrucción anunciados por la Comisión Europea, he comunicado, como decía, en esta duodécima conferencia de presidentes, he comunicado al conjunto de presidentes y presidentas autonómicas que volvemos a necesitar una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Será un estado de alarma muy distinto, mucho más liviano, pero lo necesitamos para culminar el trabajo que hemos hecho entre todos. Es muchísimo lo que hemos avanzado, tanto que este último estado de alarma tendrá una novedad sustancial que me gustaría compartir con todos ustedes, y es que la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada definitivamente a las propias comunidades autónomas que estén en la fase 3. Esta misma mañana he compartido esta propuesta con las presidentas y presidentes autonómicos de las comunidades autónomas, y es que a partir del día 8 de junio, momento en el que más de la mitad de nuestro país debería estar en fase 3, la autoridad para la desescalada en cada territorio será el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma. Serán, por lo tanto, los presidentes autonómicos quienes decidirán cómo gestionar los ritmos, las modalidades de la vuelta a la nueva normalidad en sus respectivos territorios, incluyendo el paso de fase y su duración. En consecuencia, lo que estamos haciendo es pasar de la cogobernanza que hemos tenido durante estas últimas semanas a la gobernanza plena por parte de las comunidades autónomas que no olvidemos nunca son las que ostentan la competencia en materia de sanidad. Naturalmente, igual que contamos con la colaboración de las comunidades autónomas hasta ahora, a las que agradezco de corazón el trabajo realizado, ahora van a ser las comunidades autónomas quienes podrán contar con el respaldo del Gobierno de España, con el respaldo, en este caso, del Ministerio de Sanidad, que mantendrá funciones de cooperación e información general y también con el asesoramiento de sus especialistas, en particular del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias que dirige brillantemente el doctor Simón. Pero la capacidad de decisión, y esto es lo que me parece relevante para trasladarles a ustedes, de esta última fase de la desescalada corresponderá a cada comunidad autónoma, a cada presidente o presidenta de comunidad autónoma. Es decir, en manos del Gobierno, lo único que quedará será la regulación de la movilidad. Cuando estamos a punto de conseguirlo, cuando se dispone a pasar el testigo a las comunidades autónomas, permítame que haga un elogio público a dos personas que encarnan las mejores cualidades de nuestro país, de nuestro gran país. El primero es un aragonés y el segundo es un catalán. El primero es un funcionario, es un servidor público, a quien ni siquiera conocía antes de esta terrible crisis y que fue además elegido y designado por otro gobierno, por otra administración. He podido tratar al doctor Simón en las horas más extremas, en los momentos más oscuros, y siempre le he visto igual, como le han visto a diario el conjunto de españoles y españolas, entregado a su trabajo y entregado al bien común. Pensando en el país más que en sí mismo, hasta cuando estuvo infectado por el mismo virus que combatía. Le he visto enlazar días y noches, trabajar hasta la extenuación, soportar estoicamente el desdén de los más ignorantes, las críticas más descabelladas. Como todos los españoles, le he visto explicarse una y otra vez, responder a todo tipo de dudas, de preguntas, reconocer con modestia como se tiene que hacer los límites del conocimiento científico del que disponemos, admitir en consecuencia con humildad nuestra indefensión en momentos duros. Nunca, nunca se ha dejado arrastrar por la provocación, ni una sola vez. El segundo elogio se refiere a un político. A un político que conocía ya antes de este trance, pero a quien he vuelto a descubrir nuevas y enormes cualidades en estos días tan límites que hemos vivido el conjunto de la sociedad española. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, nunca ha fallado ni ha desfallecido. Si cada uno en la soledad de su casa ha sentido momentos de desaliento, de zozobra, pueden imaginarse lo que habrá pasado por el ánimo del máximo responsable de nuestra sanidad. Pero siempre se ha mantenido, y esto es lo que me gustaría sobrallar, sereno y firme. Siempre ha dialogado, ha cooperado, nunca ha escurrido el bulto, ni ha culpado a nadie. Ha soportado las peores descalificaciones, los insultos más mezquinos, y jamás ha perdido la compostura, ni se ha permitido una sola mala palabra. Jamás ha caído en la provocación, ni una sola vez. Cuando nos hemos sobrepuesto a la peor crisis mundial en un siglo, vale la pena que no nos dejemos distraer por el griterío, tampoco por la provocación, y que centremos toda nuestra atención y toda nuestra referencia en figuras como el doctor Simón, un servidor público, y como el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nos hacen simplemente mejores como sociedad. Y necesitaremos muchos comportamientos como los suyos, igual que necesitaremos muchos ejemplos como los de los profesionales sanitarios para acometer la reconstrucción, la recuperación económica y social que tenemos por delante. Las previsiones las conocen, económicas, coinciden que nuestro país, nuestra economía, al igual que la economía de la zona euro, de la Unión Europea, vivirá una recuperación en V. Pero los tramos no serán simétricos. La caída que sufriremos este año será brusca y superará el 9% de nuestro Producto Interior Bruto, como hemos hecho ya llegar a Bruselas, y la recuperación será más prolongada y durará los dos próximos años. Se iniciará desde el último trimestre de este año, de forma que al final de esta legislatura estaremos en una posición mejor que antes del impacto de la pandemia. En todo caso, mientras llegue ese momento de la recuperación económica que queremos y trabajamos todas las instituciones para que así sea cuanto antes mejor, mientras llega esa recuperación, como decía antes, tenemos que socorrer, en primer término, a miles y miles de familias que ya antes incluso de esta pandemia soportaban situaciones de pobreza extrema. La tasa de pobreza en nuestro país es la mayor de los países de nuestro entorno y duplica la media de la Unión Europea. El Gobierno tenía ya, como saben ustedes, antes de la emergencia de esta pandemia, tenía ya entre sus planes la erradicación de la pobreza y el descalabro, como decía antes, que ha originado la crisis del COVID-19, nos ha llevado a acelerar esta medida. Y por eso el pasado viernes aprobamos en un Consejo de Ministros extraordinario el ingreso mínimo vital. Empezará a aplicarse desde el mes de junio, que empieza mañana, y puede amparar a cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza extrema. Esto supone más o menos que 850.000 hogares y más de dos millones de personas se puedan ver beneficiados por ello. Este Gobierno tiene el compromiso de erradicar la pobreza que conlleva como principal prioridad erradicar la pobreza infantil y dar cumplimiento en consecuencia a las recomendaciones que cada año, desde el año 2014, nos hace el Consejo de Europa a España. También, como saben, este Gobierno está comprometido con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que recoge en su primer objetivo poner fin a la pobreza en todas sus formas. Para que se hagan una idea, la tasa de pobreza en nuestro país es la mayor de todos los países de nuestro entorno, como decía antes, duplicando la media de la Unión Europea y triplicando a países como Alemania. Solo en España, el porcentaje de hogares por debajo del 30% de la renta mediana roza el 7%, una situación que afecta a más de dos millones de niños y niñas en nuestro país, es decir, nuestros hijos, nuestras hijas y la que es la próxima generación de nuestro país. Debemos protegerles, debemos ayudarles a avanzar. No vamos a permitir más infancias rotas, más generaciones sin futuro o más familias sin esperanzas. Nuestros hijos, nuestras hijas, nazcan donde nazcan, vivan donde vivan, deben tener las mismas oportunidades, los mismos derechos sin riesgo alguno de exclusión. Se trata simplemente de hacer lo que es justo, de hacer lo que es justo, de garantizar una vida digna y saludable a aquellos que, hasta en los peores momentos, como la actual emergencia sanitaria, nos devuelven la sonrisa para llenarnos de optimismo. Ni el gobierno de España ni tampoco la sociedad española van a mirar para otro lado mientras nuestros compatriotas forman colas para comer, sobre todo para dar de comer a nuestros niños y nuestras niñas. Desde este viernes y como consecuencia de la aprobación de este ingreso muy no vital, nuestro país ha ganado en justicia social, pero sobre todo, y esto es lo que me gustaría también compartir con ustedes, ha ganado en decencia. Socorrer a los más vulnerables será una prioridad, lo está siendo ya en la reconstrucción económica y social, pero en paralelo debe discurrir la reconstrucción y la recuperación económica y las prioridades económicas estarán alineadas con aquellas que señala Europa. Desde el primer momento, ustedes lo han visto en la acción que ha desplegado el gobierno de España a lo largo de estas últimas semanas, nuestro país ha ejercido un papel de liderazgo activo y propositivo. Entre todos, hemos conseguido acercar acuerdos que son acuerdos imprecedentes en la historia de la Unión Europea. Por ejemplo, la flexibilización de los criterios de déficit público establecidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el programa de compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, valorado en nada más y nada menos que 750.000 millones de euros y, por supuesto, también la triple red aprobada de 540.000 millones de euros en el Consejo Europeo del pasado 23 de abril. La posición española ha resultado también decisiva en otros dos procesos actualmente en marcha y que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, incrementar el marco financiero plural y anual, es decir, los presupuestos de la Unión para los próximos siete años hasta 1,1 billón de euros y crear un fondo de recuperación que fue anunciado por la Comisión Europea esta misma semana, un fondo de recuperación para que la economía europea cuente con 750.000 millones de euros del que nuestro país sería uno de los principales beneficiarios. Eso último supondrá para nuestro país si llega a buen puerto las negociaciones que estamos a punto de comenzar a nivel europeo, esto supondría para nuestro país más o menos 140.000 millones de euros de ayuda directa a los sectores más necesitados. Sectores, como saben ustedes, de turismo, de comercio, de transporte o también en el sector del automociano. Este no ha sido ni está siendo un proceso fácil, sin duda alguna no lo está siendo, pero podemos sentirnos orgullosos al ver que nuestro país, que España, ha defendido sus intereses legítimos defendiendo a la vez los intereses comunes del conjunto de la Unión Europea. Hemos defendido siempre que Europa necesitaba para esta crisis un nuevo plan Marshall, en el primero, el que se puso en marcha en el año 1948 tras la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos quien ayudó a la reconstrucción de Europa y 72 años después Europa debe salvar a Europa. Si el plan Marshall originó un crecimiento económico muy importante y que se consagró también al relanzamiento de la industria en general, este nuevo plan Marshall europeo se concentrará en la transformación medioambiental, en la transición digital y en la creación de empleo. Y de un empleo que tiene que ser necesariamente un empleo de calidad. El Gobierno está consagrado a la preparación de un plan de recuperación e inversión de una magnitud sin precedentes, lo digo antes, 140.000 millones de euros y nuestra versión nacional de ese plan Marshall europeo lo presentaremos a Europa y servirá para catalizar muchas de estas ayudas y en consecuencia para recuperar la actividad y el tejido productivo dañado como consecuencia del parón y el cierre de los mismos. Un sector clave para nuestra economía como saben ustedes es sin duda el turismo y es el más afectado por las restricciones sociales que ha impuesto la propia pandemia. El turismo es uno de nuestros grandes pilares económicos y culturales además de creación de empleo y el relanzamiento del turismo debe ser inmediato y debe proyectarse en una doble dimensión en primer lugar la nacional y en segundo lugar la internacional. Desde muy pronto en muy pocos días podremos disfrutar de las maravillas de nuestro propio país nos ofrecerán descanso alegría encuentro tras meses devastadores pero además somos un referente mundial en turismo y los 80 millones de extranjeros que nos visitan anualmente son los mejores aliados para nuestra reactivación económica. Esperamos a nuestros visitantes desde el inicio del mes de julio con los brazos abiertos y con nuestros hoteles y locales lo más seguros posibles. Van a volver a poder disfrutar de nuestro clima de nuestra naturaleza de nuestras playas de nuestra cultura de nuestra gastronomía y además van a disfrutar de algo muy importante en esta crisis que es nuestra seguridad sanitaria y de nuestro compromiso con el medio ambiente. Mientras el virus circule en el mundo en España van a encontrar esos turistas sí, distancia física pero cercanía emocional. Otro sector especialmente afectado por la pandemia y que va a contar con una atención específica en los programas de estímulo es el sector de la movilidad el sector de la automoción. Este sector es un sector estratégico como saben ustedes también para el conjunto del país y en particular para determinados territorios a los cuales no quiero olvidar. Suponen un 10% de nuestra capacidad de riqueza anual del PIB y también una importante cantidad de empleo directo e indirecto. El gobierno está trabajando en un plan de reactivación de la movilidad también del sector de la automoción que incluirá acciones de apoyo al sector del automóvil a lo largo de toda la cadena de valor al tiempo que también vamos a ayudar a realizar más rápidamente la transición hacia esos vehículos más limpios más sostenibles en esa transición ecológica en la que está comprometida nuestro país y sobre todo las generaciones más jóvenes. Aprobaremos también la ley de movilidad sostenible que generará un marco regulatorio para la fabricación y la comercialización de este tipo de vehículos sostenible. En consecuencia turismo y automoción han sido duramente golpeadas por la pandemia y su reconstrucción tendrá otro rasgo común la transformación hacia un modelo sostenible que permita la creación de empleo de calidad. Esta prioridad también implica cambios en la normativa laboral para ello desde el diálogo social vamos a trabajar para adaptar nuestra legislación al entorno actual crear un estatuto de los trabajadores del siglo XXI adaptando por ejemplo la legislación de los ERTE tan importantes se han revelado tan importantes en esta crisis a la nueva normalidad y facilitando las habilidades en áreas de especial prioridad como es la transición ecológica la digitalización el sector sanitario o también algo muy importante como es la investigación científica pero apoyando también nuestra economía en el saber hacer de nuestro sector agroalimentario que se ha comportado de una manera extraordinaria sin precedentes en el mundo y en el desarrollo de más y mejores infraestructuras como saben durante estas semanas siempre nos hemos referido a ese término que es el de la nueva normalidad y añadimos siempre la coletilla siguiente y es que hasta que dispongamos de una vacuna y precisamente en dirección a esa vacuna se orienta en estos momentos un volumen ingente de recursos y de talento en todo el mundo España está participando en varios proyectos europeos conjuntos en estos momentos un total de 10 equipos investigadores financiados por el fondo COVID-19 que aprobó el gobierno de España se encuentran en la fase preclínica de proyectos que buscan la vacuna desde orientaciones diferentes y además nuestro país está presente en las iniciativas globales promovidas por la Comisión Europea como la Conferencia de Donantes para COVID-19 en la que España se comprometió a aportar 125 millones de euros para apoyar el desarrollo de vacunas y facilitar que sean accesibles a nivel mundial pero además de fondos España aporta talento y esto es algo que me gustaría subrayar ante ustedes hay equipos españoles trabajando en el desarrollo de prototipos cada uno de ellos con una aproximación diferente pero manteniendo una coordinación entre sí que jamás se había producido algunos se sitúan entre los más avanzados del mundo otros precisarán más tiempo para llegar a la fase clínica pero los científicos españoles están en condiciones de comenzar las pruebas clínicas en breve prácticamente a la vez que las grandes multinacionales y empleando tecnologías similares e incluso más avanzadas en alguno de los casos las noticias que nos llegan en todo caso alimentan a la esperanza y a la vez que reducimos el espacio del virus y le mantenemos a raya empieza a parecer posible contar con una vacuna en un plazo más breve de lo esperado en estos momentos hay además más de 200 proyectos de investigación que hemos evaluado y financiado en menos de dos meses y sobre los que estamos haciendo seguimiento activo de sus resultados y sus necesidades estos estudios abarcan muchos frentes muchos frentes que necesitamos abordar para estar preparados y vencer de manera total al virus ensayos clínicos para nuevos fármacos test diagnósticos mucho más rápidos estudios de factores de riesgo de inmunidad detección del virus en el aire uso de aguas residuales para o como marcador mejor dicho epidemiológico de nuevos brotes estudios de ciencia social para conocer el impacto de la pandemia y otros muchos liderados por el instituto carlos tercero el césic así como universidades y centros en todo nuestro país ya desde ahora podemos extraer algunas lecciones de esta emergencia sanitaria sin precedentes la primera que me gustaría compartir con ustedes sin duda que nunca más podemos permitirnos que se debilite nuestro sistema nacional de salud es nuestra trinchera más segura y la segunda lección que me gustaría también compartir con ustedes viene a colación del aporte de la ciencia nunca más debemos relegar a la investigación y a la ciencia la ciencia es empuje es progreso y nuestros investigadores e investigadoras son un orgullo para el conjunto del país la tercera lección que me gustaría compartir con ustedes es que en la etapa que se abre la unidad es más importante que nunca hemos de mantener a raya el virus de la división el virus de la provocación a todos ahora les pido eso concordia comprensión convivencia a todos les pido solidaridad empatía con los que peor lo están pasando estos días estamos rindiendo tributo a los más de 27.000 compatriotas que nos dejaron que han fallecido víctimas del COVID las banderas desde el pasado martes en el consejo de ministros en el que aprobamos el decreto de luto nacional las banderas como decía están ondeando a media hasta en el ejercicio del luto más prolongado de la historia de nuestra democracia y a todos les pido que usen precisamente esa bandera de España como una bandera de paz de futuro nunca de división ni mucho menos de provocación a todos les propongo que complementemos o completemos mejor dicho juntos esta desescalada y que nos sumemos con fuerza para que la reconstrucción que tenemos que avanzar y abordar por delante no sea place contamos con todas y todos pero especialmente con los más jóvenes que son los más dañados desde el punto de vista de la educación también desde el punto de vista del mercado laboral ha llegado el momento de transformar definitivamente España nuestra misión en consecuencia como instituciones públicas es esa es proteger y avanzar proteger y avanzar sin dejar a nadie atrás gracias gracias gracias